Y esta es una excelente invitación, el promotor de la peregrinación del Cerro de la Cruz del Picacho, William Peña Zahogal, invita a toda la ciudadanía turueña para que el próximo 31 de diciembre despide el año 2018 y reciba el 2019 con una celebración diferente desde este hermoso lugar, Valle Caucano. La Cruz del Picacho es el cerro desde donde se puede apreciar la geografía centro Valle Caucana, pero también un centro de peregrinación promovido desde hace varios años por William Peña Zahogal. El 31 de diciembre celebramos en la Santa Cruz del Picacho la despedida y se llama Agape Espiritual. Un Agape Espiritual es una reunión de amigos, de personas que comparten oración, comparten alimentos, comparten experiencias y todo es alrededor de nuestro Señor Jesucristo. El 31 de diciembre será el sexto año en el cual hacemos el Gran Agape Espiritual y lo hacemos en la Santa Cruz del Picacho con el objetivo de darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por todas esas bendiciones y la gloria y los éxitos que obtenemos durante el 2018 y pedimos las bendiciones y la gloria del 2019. No es fácil que venga un 31 de diciembre mucha gente, pero hemos tenido hasta 22, 25 personas aquí acompañándonos, muy rico, muy agradable. En esta oportunidad la intención de peregrinación y oración va dirigida de manera especial. Lo vamos a hacer de manera muy especial por nuestros hermanos venezolanos, porque en verdad los vemos sufrir, los vemos en una situación bastante incómoda y pedimos a nuestro Señor si apía de ese país, si apía de estas personas. También pediremos por nuestra patria, por nuestro país, por la paz que necesitamos, por nuestra ciudad que tanto lo necesita y por cada una de las necesidades de las personas que nos acompañan y sobre todo las personas que queremos y apreciamos. La celebración del 31 de diciembre en el Picacho promete ser una noche de amigos. Es una noche espectacular, es un 31 de diciembre, sexto 31 de diciembre que pasamos año nuevo aquí y la pasamos bueno porque es una celebración bonita, es una celebración religiosa, de mucha fe, de mucha espiritualidad y sobre todo de mucho compromiso. Y nos venimos desde la Simón Bolívar 10 de la noche, aquí llegamos tipo 11 de la noche, oramos, comemos, cantamos y a la 1, 2 de la mañana empezamos a bajar y ya allá abajo llegamos a nuestras casas y cada cual... Para asistir a la peregrinación y celebración del próximo 31 de diciembre, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Recomendaciones, traer una buena chaqueta para el frío, una ropa cómoda para el frío, buenos tenis, traer alimentos para que compartamos, puede traer un vinito, puede traer Coca-Cola, gasosita, comida, papitas, bueno lo que quiera traer que aquí compartimos la alimentación.